Iglesia de Jesús Toma tus almas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus almas, ven a pelear. Amén, amigo, hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios. Nada nos podrá detener. Porque el reina, el reina, el reina con poder. Porque el reina, el reina, el reina con poder. Vamos a pelear contra las fuerzas del mar para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus almas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus almas, ven a pelear. Al enemigo, hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios. Nada nos podrá detener. Porque el reina, el reina, el reina con poder. Porque el reina, el reina, el reina con poder. Vamos a pelear. Vamos a pelear contra las fuerzas del mar para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús. Iglesia de Jesús, no esperes más. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus almas, ven a pelear. Al enemigo, hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios. Nada nos podrá detener. Porque el reina, el reina, el reina con poder. Porque el reina, el reina, el reina con poder. Declaramos que tú eres el rey de reyes. Soberano Dios, sobre todo principado, sobre toda potestad. Tú reinas, tú gobiernas con poder. Diga gloria a Dios. Porque el reina, el reina, el reina con poder. Porque el reina, el reina, el reina con poder. Porque el reina, el reina, el reina con poder. Porque el reina, el reina, el reina con poder. Porque el reina... ¡Vamos! No hay mejor lugar. No hay mejor lugar. No hay mejor lugar. No hay mejor lugar. Aquí yo quiero estar perdido en tu amor, perdido en tu amor. No hay mejor lugar. No hay mejor lugar. Aquí yo quiero estar perdido en tu amor, perdido en tu amor. Enciende un fuego en mi corazón. ¡Que arde mi ser fuera de control! Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón. Que arde mi ser fuera de control Quiero más de ti Dios Quiero más de ti Dios Enciende un fuego en mi corazón Que arde mi ser fuera de control Quiero más de ti Dios Quiero más de ti Dios Enciende un fuego en mi corazón Que arde mi ser fuera de control Quiero más de ti Dios Quiero más de ti Dios Enciende un fuego en mi corazón Que arde mi ser fuera de control Quiero más de ti Dios Quiero más de ti Dios Enciende un fuego en mi corazón Que arde mi ser fuera de control Quiero más de ti Dios 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 De agua viva, de agua viva Quiero más de ti Dios Agua viva, de agua viva Agua viva, de agua viva Cantamos Aleluya Aleluya Tú eres el rey en las emociones Tú eres el rey en esta pasión y cantamos Aleluya Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Dios Cantamos Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Vamos brincando ahí Grito de victoria Levanta tus manos Grita que A danzar Yo quiero ver a todos Grita que A danzar ¡Ángelo! Aquí la generación Que no tiene miedo De buscar a Dios Apasionados por Cristo Que aman su gloria Que busca excepción Que no van a cambiar Y su meta es el radical No están de acuerdo con nadie En el mundo Que quiera cambiar su moral Su amor nos hace danzar Su gracia infinita Me inspira a cantar A cruz o adoramos No importa a quien hable Porque somos radicales Que nos digan que loco están Sus acciones son anormal Si ves que brincamos Si ves que saltamos Que somos recibidos Saltando, gozando Vamos celebrando Porque el resucito Se está glorificando En medio del pueblo Que rinde alabanza Que celebre y con júbilo danza Alza tus manos arriba Bien arriba es su amor Lo que celebramos Somos uno Somos su pueblo Y juntos vamos A danzar Durante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Eres Dios Eres quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor es quien nos sustenta Eres Dios Eres quien resucitó A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Eres Dios Eres quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar Grito de júbilo Voy cantando Voy cantando A tu presencia, a tu presencia, cantando salvo. El tiempo de la canción llegó, los cielos destilan gloria y salvación. La tierra resplandece con tu luz, cautivándonos con tu cruz. Y yo voy cantando, voy cantando a tu presencia. A tu presencia, cantando santo y voy cantando. Voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando santo. El tiempo de la canción llegó, los cielos destilan gloria y salvación. La tierra resplandece con tu luz, cautivándonos con tu cruz. Y yo voy cantando, voy cantando a tu presencia. Y yo voy cantando, voy cantando a tu presencia. A tu presencia, a tu presencia. A tu presencia, cantando santo. Y canta, mi espíritu canta. Danza, mi espíritu danza Canta, mi espíritu canta Danza, mi espíritu danza Voy cantando Voy cantando a tu presencia A tu presencia Cantando, santo y voy Cantando, voy Cantando a tu presencia A tu presencia Cantando, santo Cantando, santo y voy Cantando, santo y voy Bien consumidos por tu amor Y hemos perdido el sentido De nuestro alrededor Ya nada nos puede deslumbrar Nada en este mundo se te puede comparar Jesús Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Jesús Jesús Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro Redentor Mi Rey Jesús Muestra tus caminos Y andaremos en tu luz Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Jesús Oh, oh, oh Consumidos por tu amor Que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor Ya nada, ya nada nos puede deslumbrar Nada en este mundo se te puede comparar Jesús, nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Jesús, eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro Redentor y Rey Jesús, muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad En tu luz vemos la luz 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 En tu luz En tu luz vemos la luz En tu luz En tu luz En tu luz Eres Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro Redentor y suficiente Nuestro Redentor y Rey Jesús, muestra tus caminos Y andaremos en tu luz En tu luz Jesús, muestra tus caminos Jesus, muestra tus caminos Declaramos que tú reinas Sentado en tu trono Firme Cristo reina, sentado en los cielos Cristo reina, firme su trono Cristo reina, alegra nación Cristo reina, en mi corazón Cristo reina, sentado en los cielos Cristo reina, firme su trono Cristo reina, alegra nación Cristo reina, en mi corazón Cristo reina, sentado en los cielos, Cristo reina, firmes en todo Cristo reina, alegra tensión, Cristo reina en mi corazón Reconocemos que tú eres Dios y por los tuyos somos Tú nos hiciste y no nosotros mismos, heredó esta justicia Cristo reina, sentado en los cielos, Cristo reina, firmes en todo Cristo reina, alegra tensión, Cristo reina en mi corazón Cristo reina, sentado en los cielos, Cristo reina, firmes en todo Cristo reina, alegra tensión, Cristo reina en mi corazón Con renuncio me acerco a ti, y con acción de gracias Con renuncio me acerco a ti, y con acción de gracias Cristo reina, sentado en los cielos, Cristo reina, firmes en todo Cristo reina, alegra tensión, Cristo reina en mi corazón Cristo reina, alegra tensión, Cristo reina en mi corazón Cristo reina, alegra tensión, Cristo reina en mi corazón Cristo reina, alegra tensión, Cristo reina en mi corazón Cuenta el aplauso, aleluya, gloria a Dios Tú eres el Rey Señor Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús Único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Único razón de mi adoración, eres tú mi Jesús Tú eres tú mi Jesús Único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi única verdad está en ti, eres tú mi salvación Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres tu Señor, no hay nadie como tú Tú eres tu Señor, no hay nadie como tú Señor Tú eres tu Señor, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres tu Señor, tu Señor, eres grande y majestuos Tú eres tu보ks de profesional, eres grande y majestuoso En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, de los mares, levantamos el sonido de la esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Tú vamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, de los mares, levantamos el sonido de la esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, de los mares, levantamos el sonido de la esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, fuerte ¡Oh! 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 ¡Oh Por la danza Mi boca no se cansa Y sigo adorándolo Diga tras diga Seguiremos exaltándolo Glorificándolo Y honrándolo Su nombre en alto Seguiremos levantándolo Oye con las manos arriba Mi gente Oye Los que van para el cielo Que pongan sus manos arriba Y me den un grito de júbilo Dice En los montes En los montes En los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas De los mares Levantamos un sonido de esperanza Acabamos Acabamos Hacemos oír la voz De su alabanza Con las manos En los altos Exaltamos al que es digno de alabanza Oh 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 Oh, 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 oh. Viene Puerto Rico con tu mano arriba. Oh, 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 oh. ¡Vamos! 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 El Dios de mi salvación Del gozo de su salvación Pero su en ti Señor El Dios de mi salvación Combinado encima las bodas A mi le pronto me veré Aleluya, ¿cuántos van a ir a la boda del cordero? Aleluya, a su nombre Y me gozaré El Dios de mi salvación Que me ha vestido de ti No vino el gozo de su salvación Me gozo en ti Me alegro en ti Señor Me alegro en ti Señor Combinado encima las bodas A mi le pronto me veré A su nombre ¡Gracias! 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 Sin miedo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo todos los sueños ¡Gracias! 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 nombre sobre todo el hombre corazón te aman las naciones todas ellas miran a tu cruz Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, con razón te aman las ciudades, todas ellas vuelven a tu luz. Jesús, Jesús, tu nombre, oh sí, nombre sobre todo nombre. Con razón te aman las naciones, todas ellas miran a tu cruz. Jesús, 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 tu nombre sobre todo nombre, con razón te aman las ciudades, todas ellas vuelven a tu luz. Jesús, 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 Jesús. 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 Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, reinas, reinas con poder y autoridad, sentado en tu todo en majestad. Jesús, 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 Jesús. Nombre sobre todo nombre, reinas con poder y autoridad, sentado en tu lugar. No, 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 no. Ah, quién puede gritar el nombre de Jesús. Jesús 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 ¿Como en mi corazón? ¿Corazón? ¿Como en mi corazón te ama las naciones? Todas ellas miran a tu cruz Jesús Jesús Hombre Hombre sube como hombre Con acción te aman las ciudades Todas ellas vuelven a tu luz Grita Jesús Tú eres Dios Tú tienes el poder y la autoridad Jesús Tu eres Dios Jesús Jesús Tu eres Dios Jesús 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 ¡Escúrate! 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 ¡Fueras! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Revolución, sí Revolución Revolución Aleluya Oh Señor Nos gozamos En tu victoria Nos gozamos En tu victoria Amén ¡Vamos! ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida Si subieran al monte más alto O bajar hasta el fondo del mar ¿Quién me dará, quién me mostrará mal amor? Danzaré, cantaré Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río de tu amor Danzaré, cantaré Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río de tu amor ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si subieran al monte más alto ¿A dónde iré sin ti, Señor? O bajar hasta el fondo del mar ¿A dónde iré sin ti, Señor? ¿A dónde iré sin ti, Señor? Es el río de tu amor Es el río de tu amor Oh, oh, oh Danzaré, cantaré Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río de tu amor Oh, oh, oh ¿Cuántos años yo perdí? Sin el amor no pude ver Hasta que encontré Hasta que encontré La presencia de Dios Aquí en el río Danzaré, cantaré Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río de tu amor Quiero que escuchen este pasaje Apocalipsis 22, 1 y 2 dice Después me mostró un río limpio De agua de vida resplandeciente Como cristal Que salía del trono de Dios Y del Cordero En medio de la calle De la ciudad Y a uno y otro lado del río Estaba el árbol de la vida Y las hojas del árbol Y las hojas del árbol Eran para la sanidad De las naciones El río de Dios El río de Dios Oh, hermano Vamos a lanzar Lanzaré Cantaré Derramaré Derramaré mi corazón Delante de ti Ese río de tu amor Oh, danzaré Danzaré Cantaré Derramaré 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 mi corazón Delante de ti Es el río de tu amor Y una vez más Danzaré Danzaré Cantaré Derramaré 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 mi corazón Delante de ti Es el río de tu amor Ahora vamos a escuchar Las siguientes declaraciones De parte del hermano Pablo Alberto Mottesi Luis Palau Y Víctor Richa Está en nosotros El no perder nunca nuestra fe Declaramos que este Es el día grande De nuestra bendición Y de nuestra oportunidad Y queremos vivirlo Para tu gloria En medio de la tragedia De la preocupación De las tensiones En tus manos Señor Encomendamos Estas naciones Y nuestro mundo Sobre todo nuestros hijos Y nietos Que ellos todos te conozcan Y que vivan para tu gloria Que prediquemos Que prediquemos el hecho De que en ti Y solamente en ti Hay libertad Señor Y que no es esta vida Lo único que existe para nosotros Si no hay eternidad Confiamos en tu palabra Que dice que si confesamos Nuestros pecados Tú eres fiel y justo Tú eres fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y para limpiarnos Danzaré 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 Cantaré Derramaré 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 Mi corazón Delante de ti Es el río De tu amor Danzaré Danzaré Cantaré Cantaré Derramaré Que mi corazón Delante de ti Es el río De tu amor Amém 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 Amén, Señor Con tus cuidados fecundas la tierra y la colmas de abundancia Los arroyos de Dios se llenan de agua para asegurarle trigo al pueblo Así preparas el campo, empapas los surcos, nivelas sus terrones Reblandeces la tierra con la lluvia y bendices sus renuevos Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia Se oye la voz de tu alabanza Dulce sonar de adoración Jesús Es tiempo de visitación No tardes tu palabra No tardes tu promesa Con alabanza y gratitud esperaré Damos las gracias porque es el tiempo Damos la gloria es tu tiempo Dios Damos las gracias porque es el tiempo Damos la gloria es tu tiempo Dios Soy el amor de tu alabanza Alabanza, dulce sonar de adoración Es tiempo de visitación No tardes tu palabra No tardes tu promesas Con alabanza y gratitud esperaré Damos las gracias porque es el tiempo Damos la gloria, es tu tiempo Dios Damos las gracias porque es el tiempo Damos la gloria, es tu tiempo Dios Damos las gracias porque es el tiempo Damos la gloria, es tu tiempo Dios Damos la gloria, es tu tiempo Dios Vamos a decirle, ya es el tiempo, ya es el tiempo, ya es el tiempo, ya es el tiempo, manda tu gloria, manda tu lluvia en que nosotros Dios. Ya es el tiempo, manda tu gloria, manda tu lluvia en que nosotros Dios. Ya es el tiempo, manda tu gloria, manda tu lluvia en que nosotros Dios. Ya es el tiempo, ya es el tiempo, ya es el tiempo, manda tu gloria, manda tu lluvia en que nosotros Dios. Ya es el tiempo, ya es el tiempo, ya es el tiempo. Aleluya. Dilo contigo. Salvo soy, mi alegría está en tu amor, hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque yo libre soy en ti, y ahora es todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido libre soy, libre soy. ¡Cuánto soy libre! Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. ¡Cuánto soy libre! ¡Cuánto soy libre! Me hiciste libre. Me hiciste libre en una cruz. Me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti, y ahora es todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido Libre soy, todo el que sea libre hoy Libre soy, grito de victoria Me hiciste libre, yo puedo danzar Me hiciste libre, cantó el gran andor Me hiciste libre, yo puedo gritar Me hiciste libre, yo puedo danzar Me hiciste libre, con tu gran andor Me hiciste libre, yo puedo gritar Que libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy Libre soy Libre, libre, 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 so libre Las cadenas fueron rotas En su nombre te he vencido Libre soy Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar Que libre soy Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar Que libre soy Yeah Porque mediante abaranzas tus manos Vamos a cantar esta canción Como en tu movimiento Tú eres libre, Señor Tú eres libre 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 en la eternidad por siempre y siempre serán cuando te reclamas por tu presencia tú eres todo lo que necesita mi ser mis gustos levantan tu voz a ti y el Espíritu y la novia dice el Espíritu y la novia dice ve abre los cielos abre tu gloria abre sublime tu reina soy presentado sobre tu trono rey poderoso tenga tu reino aquí la tierra la tierra llama por tu presencia tú eres todo lo que necesita mi ser los justos los justos levantan tu voz a ti abre el cielo muestra tu gloria muestra tu gloria muestra tu gloria que el Espíritu que el Espíritu que el Espíritu y la novia dice el Espíritu el Espíritu y la novia dice el Espíritu abre el Espíritu abre los cielos muestra tu gloria al fin al fin tu reina soy rey enfermado sobre tu trono rey poderoso rey poderoso ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a saltarle por su grandeza Vamos a clamarle por sus progresas Con cantos de júbilo exalta al Rey Vamos a saltarle por su grandeza Vamos a clamarle por sus progresas Con cantos de júbilo exalta al Rey Él hermoseará tu vida Con cánticos de salvación Exalta y aclama al Dios de Israel Porque es tu Rey Vamos a saltarle por su grandeza Vamos a clamarle por sus progresas Con cantos de júbilo exalta al Rey Vamos a saltarle por su grandeza Vamos a clamarle por sus progresas Con cantos de júbilo exalta al Rey Él hermoseará tu vida Con cantos de salvación Exalta y aclama al Dios de Israel Porque es tu Rey Él hermoseará tu vida Con cantos de salvación Exalta y aclama al Dios de Israel Porque es tu Rey Vamos a saltarle por su grandeza Vamos a clamarle por sus progresas Con cantos de júbilo exalta al Rey Vamos a cantos de júbilo exalta al Rey Vamos a clamarle por sus progresas Con cantos de júbilo exalta al Rey Vamos a clamarle por sus progresas Con cantos de júbilo exalta al Rey Vamos a clamarle por sus progresas Con cantos de júbilo exalta al Rey ¿Cuántos están listos para danzar en la atmósfera de Dios? ¿Están listos? Vamos a clamarle por sus progresas Yo quiero ver a todos los que salen al Señor ¡Y el que pueda danzar en la atmósfera de Dios! ¡Dilo conmigo! Llenas de templo con tu poder Hoy declaramos libertad Toda montaña se moverá Hoy los muros caerán Tu gloria Tu gloria hoy descenderá Llenando todo este lugar Tu gloria manifestarás Toda lengua cantará ¡Vamos, grítame! Danzamos en un club Nos verá Gritamos que tú reinas Y toda lengua cantará Y todos te confesan Que eres Señor Que eres Señor Todo el mundo danzando Llenas de templo con tu poder Hoy declaramos libertad Toda montaña Toda montaña se moverá Hoy los muros caerán Tu gloria Tu gloria hoy descenderá Llenando todo este lugar Tu gloria manifestarás Y toda lengua cantará Danzamos, danzamos en calmosfera, gritamos, gritamos que tú reinas Y toda lengua, y toda lengua cantará Y todos, vamos, levanta tu voz y grita Que eres Señor, que eres Señor ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás? ¡Vamos de color! Tu gloria hoy descenderá, llenando todo este lugar Tu gloria manifestarás, y toda lengua cantará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gansamos en tu atmósfera, gritamos que tú reinas Y toda lengua, y toda lengua cantará Y todos te damos a una voz Él es Señor Él es Señor Señor Él es Señor Él es Señor Acá Él es Señor ¡Suscríbete!